Hola, yo soy Regina y yo soy Ángel. Quiero platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días niñas, niños y adolescentes. En México somos más de 39 millones de personas, de entre 0 a 17 años de edad. Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tiene embarazos que involucran riesgos de su salud, abandonando la escuela, viven en ladrilleras o basureros y están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales o en las comunidades donde prestas sus servicios. Por eso, el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú, al detectar los casos e informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes pasamos tres veces más tiempo viendo televisión, internet o en videojuegos que dedicándolo a la escuela? El 75% de nosotros vemos televisión abierta y estamos expuestas y expuestos a contenidos como telenovelas o series para adultos que no corresponden a nuestra edad y nuestra etapa de desarrollo. ¿Por qué? Simple y sencillo. El 71% de nosotros vemos la televisión abierta entre las 12 y las 6 de la tarde, el 74% la ve en la noche entre las 6 de la tarde y media noche en horarios dedicados a programación de adultos. Para evitar que los medios locales difundan información no apta o con contenidos que no respeten nuestros derechos, puedes hacer lo siguiente. Número 1. Conoce los lineamientos y criterios de comunicación sobre la perspectiva de derechos de niñas y adolescentes del CIPIDA. Número 2. Monitorea medios locales bajo ese enfoque. Número 3. Canaliza los posibles casos a comunicación social del gobierno del estado para que se defina la gravedad de la violación de derechos. Número 4. Contacta al medio local o avisa a RTC para que se inicie un procedimiento. Número 5. Tener un informe de estos casos. Informar sin vulnerar a la niñez y adolescencia es tarea de todos. Atajos por un camino más corto hacia la garantía de nuestros derechos. Número 5. Número 5. Número 5. Número 6. 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 ¡Gracias!